bienvenido al podcast de fotoformación en el que hablamos de fotografía de técnicas de conceptos fotográficos y de ideas para conseguir mejorar tu negocio fotográfico o tus fotografías episodio número 12 marcas de cámaras fotográficas de primera categoría y de segunda esto es cierto hace unos días un suscriptor me comentó que él tiene varias cámaras de la marca Olympus y que una de ellas es el buque insignia la cámara más potente que tiene Olympus y me comentaba que en una conversación con otros fotógrafos hablaban de Olympus y él se quejaba de que tenía un problema en ciertas circunstancias de bajas condiciones de luz en este tipo de fotografía tenía un problema de exceso de ruido cuando la situación de luminosidad era muy tenue y tenía que tirar con isos elevados me comentaba que él tiene Olympus porque el peso del equipo es mucho menor la calidad óptica está muy bien pero tiene esa pequeña limitación respecto a otras marcas que no lo tienen y un compañero le dijo pero esto es normal porque esta marca no es de primera categoría o de primer nivel tú te has fijado en algún fotógrafo de primera línea que use Fuji Olympus o estas marcas todos van con Sony Canon Nikon pero no ninguno lleva este tipo de cámaras a esto yo no estoy de acuerdo y le respondí directamente mira esta es una opinión opinión de alguien que ve o ha visto unos cuantos fotógrafos o bastantes que llevan ciertos tipos de cámaras y ha presupuesto que estos fotógrafos llevan estas cámaras porque son mejores que las otras pero esto no es así al menos esta es mi opinión porque te lo voy a explicar el concepto es muy simple primero tenemos que definir qué es un fotógrafo de primera categoría o de primer nivel si lo que estamos pensando es un fotógrafo que tiene mucha cantidad de trabajo y de una responsabilidad elevada con una calidad buena y su perfil de cliente es un perfil de cliente que tiene un cierto poder adquisitivo este tipo de fotógrafos puede usar un tipo de cámara u otro tipo de cámara pero aquellos fotógrafos que nosotros vemos a través de redes sociales no tienen por qué ser los mejores fotógrafos ni los que tengan mejor trabajo pueden ser los más famosos pero no tiene por qué tener relación esto por un lado pero además hemos de tener presente que cuando uno escoge cámara lo hace por diferentes motivos una por las prestaciones de la cámara por las características de la cámara pero hay una segunda opción un segundo motivo muy importante que es el ecosistema o las compatibilidades piensa que si tú eres un fotógrafo internacional que hoy estás haciendo fotografías en europa mañana estás en asia pasado estás en américa en cualquier ubicación diferente y vas a alquilar material quieres que no falle nada que cualquier cosa sea compatible no es tanto un problema que esta marca sea mejor que aquella es un tema que en muchos casos es un tema de compatibilidad si yo quiero alquilar comprar o encontrar un accesorio para una cámara en cualquier parte del mundo lo más práctico no es buscar una cámara que tenga mejores prestaciones que otras que también lo que me interesa más es buscar aquellas cámaras que tienen más venta y que es más fácil encontrar en cualquier ubicación encontrar objetivos que sean compatibles adaptadores disparadores de flash cualquier concepto que sea compatible con la cámara incluso el cable de carga de fotografías de la cámara al ordenador el cargador de batería baterías de recambio en este caso cuál es la marca o marcas que tiene más posibilidades de encontrar compatibilidades y accesorios pues normalmente serán las que tienen más volumen de ventas a nivel internacional y siempre vamos a las mismas marcas habitualmente sobre todo sony canon después ya entraríamos nikon y otras cámaras y esto no implica que a nivel de cámara y prestaciones sean mejor o sean peor que otras después entre características de cámaras también depende de tu tipo de fotografía si tu prioridad es fotografía en baja luminosidad lo que te interesa es encontrar la cámara que tenga el sensor que dé menos relación de ruido en las imágenes a isos altos y ahí puede ser que te interese ir a buscar una cámara en concreto y otras pues no sean tan fuertes en ese segmento pero por otro lado si por ejemplo haces fotografía de pájaros de animales salvajes de macro fotografía o fotografía de viajes por ejemplo olympus o fuji por ejemplo son perfectas porque son cámaras mucho más pequeñas que cualquier otro tipo de cámara de otras marcas con un peso más ligero y unos objetivos soberbios con lo cual ahí a lo mejor no te interese a buscar una sony una canon una nikon por ejemplo cuando tú buscas el placer de hacer fotografías sin prisas y quieres disfrutar con con tu cámara incluso disfrutar del sonido del disparador la mejor opción puede ser una leica o una hasselblad pero este tipo de cámaras a lo mejor no son tan adecuadas cuando quieres hacer fotografía social o quieres hacer fotografía de deporte porque lo que prima es la velocidad cuando lo que estás buscando es un autofocus que sea perfecto porque quieres fotografía de acción de movimiento y que el objeto que estás fotografiando quede completamente congelado lo que necesitas es una cámara que esa sea su prioridad fíjate que en función del tipo de fotografía que quieras hacer hay marcas y modelos de cámaras que son mucho más adecuados que otros tipos de cámaras lo que sí es cierto es que no existe la cámara perfecta ni la mejor sony ni la mejor canon ni la mejor nikon no tienen la cámara perfecta porque puedes decir por ejemplo ahora es la novedad la nikon z9 y es se supone que es lo mejor que hay en cámaras o de lo mejor que hay pero es una cámara grande y pesada si yo me voy de viaje o me voy de excursión o ya soy un poco mayor y me duele la espalda y quiero acarrear poco peso esa cámara no es adecuada entonces todo tiene sus prioridades y además hemos de valorar otro concepto adicional que es la creatividad digámoslo así de las marcas porque sí que puede ser que olympus por ejemplo tenga uno de los sensores más pequeños del mercado pero a lo mejor ese concepto que puede perder puntos por un lado lo puede compensar por otro por la fotografía computacional por la capacidad de la cámara de a nivel informático compensar problemas que puede generar el sensor haciendo varias fotografías y solapándolas aplicando técnicas en la propia cámara puedan compensar pequeños o grandes inconvenientes que pueda tener por otro lado en cambio otras marcas que tengan un sensor más grande pues a lo mejor eso no le dan tanta importancia y aún hay otro tema que tenemos que valorar hay marcas como canon por ejemplo sony o nikon que tienen diversidad de cámaras de modelos muchos modelos de cámaras y entonces que hacen el modelo top de gama y el más grande más caro y más pesado y es el que está cargado de características opciones prestaciones y es lo mejor que tiene la marca a medida que vamos bajando de precio vamos bajando el tamaño vamos bajando el peso vamos bajando las prestaciones y en muchos casos la calidad la cantidad de puntos de enfoque la capacidad de enfoque la capacidad de velocidad de disparo de opciones de vídeo etcétera etcétera en cambio otras marcas que quizá no tienen una variedad de cantidad de modelos tan grande por ejemplo pentax pues tienen menos opciones pero entonces esas cámaras todo el arsenal de tecnología lo ponen en esas cámaras con lo cual puedes tener una cámara mucho más asequible más económica pero con unas prestaciones mucho más altas que la equivalente de las supuestas primeras marcas de la competencia con lo cual no hemos de generalizar ni definir cámaras por calidad ni por precio ni por marca ya que nos podemos encontrar grandísimas sorpresas a nivel de calidad prestaciones o de la cámara más adecuada para nosotros si también vemos otro tipo de mercado y no siempre esa cámara que lo tiene presuntamente todo es la cámara ideal espero que te haya gustado este podcast nos vemos en un próximo episodio e e e e e Gracias.